no te crees que lo desarme no te crees que lo voy a comer el pelo o no? ahi esta ay que feo no me lo voy a comer vos sabias que este cara de patito no es la rapa si, ahi entra el pechito de entrada y hasta le dejo yo o lulo nunca hice el dulce porque ayer lo vio que casi es vamos a verlo yo soy la persona que me acostumbro a las cosas siempre me lo dice el alumnado que es psicologa ayer me llamó la atención y me asusté hoy me siento ahi lo veo de nuevo y ya no me hacen nada la vida es costumbre usted venía a venir acá ustedes porque me hicieron curso de supervivencia me han hecho curso de supervivencia? si, un día más lo como no que decías que no te impresionaba más como era? no hombre ya está con palito, con palito hay que comerlo si te tiró eso mira como estoy mira como estoy mira la primera siempre he hecho la primera ahí no hombre 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 te va a dormir la terraza si va a disfrutar de esa posibilidad la tata come no te sigue ¡tata! es guillito es bueno, Miguel me dijo el vago que parecía no, no, no es rico bueno, acá está documentado acá está bueno no, no, pero comelo, bludo no te voy a dar los mitos para que no lo coma ¿quién me lo comés? ¡ay! ¡está bienvenido! ¡está bienvenido! ¡la un correte! está rico en serio, no te lo engañas no comás el caldo es riquísimo dale, dale, dale tú ya comís, dale el caldo es riquísimo aparte el caldo te lo recomiendo dame cerveza Dame cerveza Dame cerveza Dame cerveza No hay problema Dame cerveza por favor Dame cerveza